Mencionarte que el descuento que estamos aplicando es con la tarjeta del cambio. La tarjeta del cambio, como ustedes saben, es muy fácil de sacar. La verdad, yendo a los módulos del SEAC con su credencial de lector, se la entregan gratuitamente. No es el único beneficio que tiene, tiene más beneficios por ahí. Pero en lo que respecta al impuesto predial, se está haciendo un 50% de descuento en los recargos del mismo, siempre y cuando los datos de la tarjeta coincidan con el predio que se le va a deducir. Para eso las tarjetas se hacen personalizadas y por eso pedimos que el nombre y la dirección de la tarjeta coincidan con el predio. Para no deducirle a otra persona o a terceras personas, se puede sacar la tarjeta, como te digo, gratuitamente. Ya no la presentan y con eso son meritorios un 50% de descuento en los recargos del impuesto predial. Es bueno mencionarlo porque es en los recargos, no en el impuesto en sí. Para esto se maneja un descuento en los adultos mayores, jubilados o pensionados del 50% en el año corriente. Para las personas que aún así no pueden con el pago, tenemos todavía estos tres meses que nos restan de la administración haciendo convenios de pago que cabe decir que llevamos ya más de 400 hechos en todo el año, en los seis meses de este año. El convenio consiste en dar un pago principal y los demás pagos le damos la facilidad de hacerlos de forma semanal, quincenal o mensualmente. Ahora sí con la vigencia del 30 de septiembre que es cuando termina la administración.